Hay viejos hoteles soviéticos como un microcosmos de la Ucrania actual. Mujeres, niños y mayores cargados de maletas que han huido de las regiones del este y centro del país han encontrado aquí un lugar seguro. Desde el inicio de la segunda fase de la invasión rusa, la región de Dniepro ha recibido a más de 55.000 desplazados. Vamos a estar aquí un tiempo, confiamos en que la situación mejore y podamos regresar pronto a Kramatorsk. Queremos vivir en paz como lo hacíamos antes. Los pasillos se han convertido en improvisados parques infantiles para estos niños refugiados bajo la supervisión de veteranas cuidadoras. Dentro de cada habitación se guardan historias íntimas de familias divididas por la guerra como la orexando. Pienso mucho en mi mujer y mi hijo, ellos están a salvo en la República Checa. Ojalá la guerra termine pronto y pueda reunirme con ellos. Dniepro es, por ahora, la más segura de las regiones del este de Ucrania. Aún así, el gobierno local no puede bajar la guardia porque en cualquier momento puede convertirse en objetivo. Estamos preparados para recibir a más desplazados y coordinar la evacuación. Les damos refugio, medicinas, acceso a hospital y 14.000 niños están recibiendo educación online. Martín, un misionero mexicano y su grupo de voluntarios ayudan a los desplazados a combatir el frío con sopa caliente antes de emprender el viaje. Estamos dando de comer a la gente que está saliendo de viaje hacia la frontera. Entonces, si ustedes hacen la estación de trenes, estamos aquí dando de comer y vamos a repartir comida. La estación de tren de Dniepro es la última esperanza para los desplazados del este de Ucrania que han decidido huir del país ante el temor de quedarse asediados por las tropas rusas.